... Estamos de vuelta con más de esta antesala de sesiones con motivo de la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Y es que precisamente esta jornada legislativa va a estar marcada precisamente por un punto principal, que es el debate sobre el plan de agresión a instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores. Antes de seguirles comentando sobre este tema, establecemos un contacto con Mariana Domínguez, quien se encuentra desde el hemiciclo de sesiones. Nos amplía detalles. Adelante, Mariana. Gracias, Ingrid, por este contacto. Nosotros nos encontramos en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Y es que durante la plenaria de este día lunes se tiene previsto incorporar un debate sobre el plan de agresión a instituciones del Estado venezolano por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores. Para conversar un poco más al respecto, nosotros nos encontramos con el diputado Julio Chávez. Diputado, quisiéramos saber cuál va a ser la posición del bloque socialista con respecto a este tema y específicamente cuáles posiciones serán las que se pretenden rechazar el día de hoy. Bueno, creo que en primer lugar hay que seguirle demostrando al país que hay evidencias del plan conspirativo que se viene desarrollando por fases por parte de la oposición venezolana en coordinación con los grandes centros de poder internacional para generar desestabilización y aislamiento en Venezuela. Y hoy precisamente la subcomisión de medios de comunicación ha pedido que se debata el punto en el cual algunos periódicos, algunos medios de prensa han venido atacando de manera sistemática. En este caso ahora, digamos, las instituciones del Estado, los poderes representados por las mujeres nuestras. Y esto definitivamente forma parte de esa campaña que la vamos a denunciar el día de hoy. Gracias por ver el video.